Hola, me gustaría dar la bienvenida a Cristina a nuestro programa. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien. La verdad es que estaba mirando ahora esta foto que teníamos ahí en la entrada, que nos la habíamos hecho hace como un año, que pasaste a vernos por nuestra oficina, estuviste ya conociendo coches.com, y la verdad es que, ¡buah! Menudo añito llevamos desde entonces, vamos, que llevamos todos. Bueno, la verdad es que tú yo creo que más que el resto, porque llevas 4 o 5 años corriendo Dakar, encima has sido la primera mujer española en ganar alguna etapa, has fichado por Red Bull, ahora eres compañera de Sebastián Loeb en la XTV, ¡qué pasada! ¿Qué año llevas? La verdad es que inesperado total, ha sido un año diferente, pero alucinante a la vez, y tengo que dar gracias a Santander Consumer, a coches.com, a Wabi, por haber estado ahí, por apoyarme, y nada, estoy aquí para que, como quedamos aquel día en que me ibas a contar un poco cómo funcionaba coches.com, pues para que me enseñes un poco cómo funciona. Claro que sí. Mira, lo que hacemos nosotros es ayudarte a buscar un coche, o sea, si estás interesada, que me has dicho ahí antes al entrar, que sí que te apetecía comprar un coche, que estabas mirando y tal, tal, pues la verdad es que el sitio donde puedes entrar a buscarlo es en coches.com. Sí, la verdad es que estoy interesada en un coche nuevo y he estado mirando así, echando un ojo, pero es que no hay nada que me convenzca a día de hoy. Eso es porque has buscado, no sé, parece mentira, ¿no? Tú que eres millennial y que ahora mismo tienes muchísima información en Internet, que es donde realmente tienes toda la información a buscar, es donde, bueno, pues puedes encontrarlo. Mira, tenemos aquí, y vamos a ver, venga, dime qué es lo que estás buscando, yo te ayudo enseguida. Sí, a ver, realmente Internet, ¿tú crees que seguro, o sea, las ofertas al final son reales o...? Pues mira, por ejemplo, en coches nuevos, todo lo que tienes son ofertas de concesionarios oficiales, todas incorporan todas las garantías del fabricante y de verdad puedes comprar con absoluta seguridad, no tienes ningún problema. Vale, entonces, si por ejemplo me interesa, realmente me interesa un coche nuevo, pero estoy abierta a opciones, o sea, depende de la oferta al final. Pues mira, venga, por ejemplo, dime qué coche te apetece. Mira, estaba buscando un MX-30. Vale, pues mira, por ejemplo, si tú entras aquí, nos vamos, vamos a buscar vehículos nuevos, pues venga, un MX-30 que me has dicho, ves, pues aquí tienes toda la información de, lo ves, ¿no?, qué es lo que te cuesta nuevo, cuál es la oferta que vamos a conseguir, puedes seleccionar el modelo, puedes configurarte con todas las ofertas que tú quieras, o sea, con todos los equipamientos y tal y como lo quieras. Y nada, si te apetece, bueno, pues planteártelo ahí un poquito más en serio, lo único que tienes que hacer es dejarnos tus datos y nosotros vamos a hacer, uno, que enviárselo al concesionario para que contacte contigo, pero además nosotros te vamos luego a ayudar, te vamos a contactar también para ver si te podemos ayudar, asesorar en algo más en cuanto a la compra de tu coche. ¡Qué bien! Y oye, si, por ejemplo, esta oferta que me encanta, para buscar más información, ¿cómo lo podría...? Pues nada, lo que te digo, únicamente rellenas aquí en el cuestionario tus datos, nosotros te la vamos a enviar y, por ejemplo, si estás interesada en financiar, porque no sé si es el caso. Pues la verdad es que sí, me parece financiarlo, me parece interesante. Y la verdad es que es la mayoría de los veces, entonces nada, tienes una opción directamente de financiación donde puedes pulsar y puedes ahí rellenar tú misma y, bueno, interactuar un poquito, ver qué es lo que te costaría, etcétera, etcétera. O sin más, nosotros le comunicamos también al concesionario para que pueda ayudarte también a seleccionar la financiación que te encaje bien dentro de lo que estés buscando y demás. ¡Joder! Me parece completísimo. Entonces, ahora que iba a ir al concesionario, creo que no voy a ir y me vas a dejar la tablet y creo que voy a buscar el coche. Pero claro que vas a ir, vas a ir después a comprarte, pero antes lo que vas a ver es quién te vende las mejores opciones. Por cierto, mira, por ejemplo, si te apetece también, tienes ahí, mira, ahí tienes, por ejemplo, te puedes seleccionar un seminuevo, que también es el mismo coche, que puede tener, a lo mejor, un poquito de uso, pero te vas a ahorrar un dinerillo y, bueno, puede ser una opción más a tener en cuenta. Bueno, Gerardo, o sea, que también hacéis renting. Efectivamente, vende de comprar el coche, puedes acceder a un renting, pagas una cuota al mes, lo utilizas y lo único que pasa es que te tienes que comprometer a unos cuantos meses. Pero, si quieres, también tenemos la solución de Wabi, que no tienes que comprometerte ese volumen de meses, puedes contratarlo para un mes y, al final del mes, decidir si lo quieres prorrogar, si quieres cambiar de coche. ¡Joder! Pues, mira, con todas estas ofertas, creo que me voy a coger la tablet y me voy a poner a mirar ofertas. Yo creo que harás bien, ¿eh? Busca en Coches.com, que seguro encuentras lo que quieres. Y nada, vosotros agradeceros que nos hayáis visto y os esperamos en el próximo programa de nuestro canal, en el canal de Coches.com.